En Infantil 5 años hacemos el proyecto que se llama La Isla de los Valores y empezamos el año contándole a los niños que somos aventureros y que vamos a buscar tesoros. No puede haber algo más divertido que buscar tesoros, pero estos tesoros son muy especiales porque no hay que buscarlos en lugares lejanos que están al otro lado del mundo, sino que están muy cerca a nuestro, de hecho están dentro nuestro, que son los valores. Entonces, ¿cómo trabajamos La Isla de los Valores? Aquí tenéis La Isla de los Valores, que lo que hacemos con los niños es que a lo largo del año, cada mes, se trabaja un valor y como ellos son aventureros que están buscando esos tesoros dentro de ellos mismos, la idea es que a través de cuentos inspiradores, a través de citas, a través de una canción, a través de actividades grupales donde puedan experimentar ese valor. A lo largo de todo el mes hablamos de ese valor, los niños interiorizan formas de cómo poder poner en práctica ese valor y al final lo más divertido es que hacemos una fiesta diciendo, pues qué bien, hemos descubierto este valor, vamos a celebrarlo y como veis aquí, realmente los valores son como tesoros, entonces para ellos incluso esta parte visual de verlos como tesoros, ese es el proyecto. A lo largo de cada mes ir descubriendo los valores y al final, porque ellos se llevan a casa también, su pequeña Isla de Valores, que es como un puzzle que le faltan nueve piezas y a medida que vamos descubriendo los tesoros, lo van poniendo en su propia isla y al final del año pues ya tienen todo el puzzle completado y además aprenden a realmente ser cada día mejores y mejores personas. Por ejemplo, cuando hicimos el valor de compartir, siempre a través de la pregunta, les pregunté a los niños que qué se puede compartir y qué crece, entonces ellos estaban un poco confundidos porque decían, pero Miss Raksha, si todo lo que se comparte se reduce, si yo tengo una galleta y lo comparto, me quedo con media galleta. Y entonces les dije, bueno, pero hay cosas que al compartirlas se pueden hacer más grandes. Y entonces hicimos un experimento. El experimento era que les puse a cada uno una velita, no muy cerca, para que ellos no se quemaran, por supuesto, entonces pusimos una vela para cada uno y yo encendí mi propia vela. Y con esa vela fui encendiendo cada una de sus velas. Y ellos estaban asombrados porque les hice la pregunta, ¿con cuántas llamas hemos empezado? Y ellos decían, con una. Digo, ¿y ahora cuántas llamas tenemos? Y éramos 23 en clase y entonces teníamos 23 llamas. Entonces ellos pudieron ver a través de ese experimento que hay cosas que al compartirlas realmente se multiplican y se multiplican. Y uno de los niños dijo, Miss Raksha, esto es lo que pasa con los valores. Cuando los compartes se hacen más y más grandes. Así que a través de esta actividad descubren algo y así integramos incluso esa parte de que ellos lo puedan experimentar por sí solos, que lo puedan ver, que lo puedan visualizar y a partir de ahí se convierte en una realidad en sus vidas. Una de las figuras más importantes para el aprendizaje en valores es la figura del capitán. Todos los días uno de los niños es el capitán de la clase. Entonces les pregunto, ¿para realmente guiar un barco el capitán qué tiene que saber? Y entonces dicen, pues tiene que saber el camino. Entonces, por ejemplo, si estamos descubriendo el respeto, digo, pues será que el capitán, ¿qué os parece que tiene que hacer? Y dicen ellos, pues nos tendrá que enseñar en sí mismo cómo es el respeto. Entonces tenemos una frase muy bonita del capitán que decimos en inglés, que es The captain must inspire and be a good example. El capitán tiene que inspirar y ser un buen ejemplo. Y realmente para ellos es muy bonito que exista esa figura del capitán porque el capitán es el que ayuda, que si en algún momento ve, pues una ausencia de respeto, está al tanto e informa a los niños con muchísimo respeto, recordar el respeto. Entonces esa figura es muy bonita porque ellos mismos también asumen esa responsabilidad y como es rotativo, pues a lo largo del mes cada niño es capitán una vez y al final es cuando se descubre el tesoro del valor que estemos trabajando. Para poder comprender mejor lo que son los valores, lo que hacemos al principio del año es que cuando los niños están sentados en una asamblea, les pido que imaginen un árbol, que lo visualicen y que me digan las partes del árbol. Entonces el niño o la niña empiecen a nombrar partes, por supuesto sale el tronco, las ramas, los frutos, muchísimas cosas. Y luego les pregunto que si pueden volver a imaginarse el árbol, pero también aquello que no vemos con los ojos. E inmediatamente cuando les pregunto, pues casi la mayoría dice las raíces, Miss Raksha, aprovechamos para aprender todo este vocabulario en inglés además. Y entonces les pregunto con una sencilla pregunta como esta, para vosotros cuál sería la parte más importante del árbol. Algunos dicen el tronco porque es la parte más grande que sostiene, algunos los frutos porque dan de comer a otros y luego alguno sale con una reflexión y dice pero Miss Raksha, si las raíces no están fuertes no tendríamos ni tronco ni tendríamos nada. Y todos les pregunto que qué les parece y al final entienden que efectivamente algo que no vemos con los ojos es la esencia de ese gran árbol. Values en U, 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 Val